Música Dagnificados ubicados desde hace meses en la zona de 21 proyectadas y Villalón de Asunción fueron beneficiados con 2.500 abrigos donados por la ciudadanía. La recolección de los mismos fue hecha a través de una campaña realizada por varios sectores, tales como la pastoral social, instituciones sin fines de lucro y voluntarios de colegios y universidades. Esta fue una de tantas campañas, hubo varias. Esta fue dirigida específicamente al tema abrigo porque sabíamos que el invierno se venía muy crudo. En estas casas no es fácil aguantar una noche con viento, con lluvia, con frío. Entonces reaccionó positivamente, se cubrieron más o menos ropas para 5.000 a 6.000 personas. No cubre todo porque son 100.000, reitero, pero va cubriendo por lo menos algunos campamentos, algunas zonas como esta de 21 que son las más desprotegidas. En algunos refugios hay mejor organización y hay mejores condiciones, R y 14, por ejemplo, aunque no son tampoco las ideales. Pero acá en la calle quizás se pasa el peor momento. Lo pasa mal el que está ocupando los paseos públicos y también el vecino que está enfrente. El intendente capitalino Mario Ferreiro sostuvo que para solucionar definitivamente la problemática vivida por los damnificados, será necesario el trabajo de los tres poderes del Estado y recordó que ya iniciaron el operativo retorno. Un operativo que es muy complejo también, porque hay que desmontar lo que se armó en estos campamentos y hay que de vuelta recuperar las casas que quedaban muchas en muy malas condiciones. Había una idea de esperar hasta agosto para esto, porque la gente es muy difícil de atajar. La gente quiere volver a su casa y nosotros tenemos que acompañar. Así que estamos también haciendo eso ya hace 15 días. Se está retornando masivamente a los primeros lugares que quedaron secos. Hay que limpiar esos lugares porque queda mucha basura cuando baja el río y también hay que otra vez canalizar los desagües y hay que hacer casi todas las calles de nuevo. Con imágenes de Walter Céspedes informó para BC Color, Verónica Burgos.